El 13 de febrero, tras largas conversaciones y una dura negociación, se llega a un acuerdo entre José Antonio y los dirigentes consistas con vistas a una futura fusión. El movimiento pasa a llamarse Palange Española de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista y la jefatura se constituye en triunvirato, integrado por José Antonio, Ramiro Leesma y Julio Ruiz de Alda. El 4 de marzo se celebra en el Teatro Calderón de Valladolid un acto para hacer pública la fusión. Elementos izquierdistas intentan asaltar el teatro. José Antonio se pone a la cabeza de los defensores. La refriega dura varias horas. Muere el estudiante Ángela Bella, que fallece como consecuencia de la paliza que le propinan ocho socialistas. El 10 de julio son detenidos 67 falangistas, entre ellos el propio José Antonio, que estando bajo arresto, tiene conocimiento del propósito de Ansaldo, jefe de milicias, de poner las escuadras falangistas al servicio de los monárquicos. Ansaldo es expulsado y con él abandonan el movimiento los elementos conservadores que habían querido hacer de la falange una simple fuerza de choque antimarxista. El 4 de octubre se celebra el primer Consejo Nacional de Fé de las Homs. Tras la presentación y debate de varias ponencias, se aprueba la redacción de los llamados 27 puntos programáticos de Fé de las Homs. Una bandera roja y negra sirve de fondo a la presidencia. Calvo Sotelo crea un partido de extrema derecha, el Bloque Nacional, que busca la colaboración de la falange. José Antonio se niega en redondo. El marqués de la Eliseda, viejo amigo de José Antonio y pieza clave para la financiación de la falange, abandona el movimiento, esgrimiendo motivos religiosos a todas luces absurdos. José Antonio rechaza las acusaciones de Eliseda al tiempo que reafirma la inspiración católica de la falange. Ramiro Ledesma acude a viejos honsistas con el propósito de reconstruir las Homs. José Antonio convoca al efecto la Junta Política el 16 de enero de 1935 y Ramiro es expulsado. La salida de la falange de Ledesma y de Eliseda permite a José Antonio iniciar la clarificación ideológica del movimiento. Las líneas de su pensamiento quedan trazadas con nitidez, marcando distancias respecto del fascismo y afirmando la vocación revolucionaria de una falange netamente anticapitalista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!